Los estudios del proyecto se llevan a cabo en una fase de preinversión, la cual pretende definir un horizonte de tiempo con el propósito de evaluar y validar nuestro proyecto y así poder contestar el interrogante de si es o no conveniente realizar inversión o si es necesario replantear el problema o ajustar algún factor relevante de nuestro proyecto. Esta recomendación solo será posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión. El estudio del proyecto debe intentar simular con la mayor precisión posible lo que sucederá al proyecto si fuese implementado, reduciendo las posibles causas del fracaso que pueden ser originadas por cambios tecnológicos, cambios en el contexto político, cambios en relaciones comerciales internacionales, inestabilidad de la naturaleza, entorno institucional, normatividad legal, entre otros.